Lección 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 Bola 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 Ser 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 Ciudad 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 Amigo 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 Desde 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 Alegre 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 Bueno 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 Hola 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 Aquí 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 Lección 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 Bola Bola Dita Se La Obra Ser 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 Ciudad, ciudad, amigo, amigo, desde, desde, alegre, alegre. Bueno, bueno, hola, hola, aquí, aquí, como, como. 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 Yo. 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 Nosotros. 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 Bienvenido. 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 Tú. 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 Hermano. 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 Comprobar. 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 Clase. 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 Ven. 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 A. A. Arriba. Arriba. Calentar. Calentar. Nosotros. Nosotros. Bienvenido. Bienvenido. Tú. Tú. Hermano. Hermano. Comprobar. Comprobar. Clase. 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 Ven. Ven. Excusa. 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 Para. 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 Tener. 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 Es. Escucha. Es. Escucha. Es. Escucha. Medio 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 Mañana 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 Madre 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 Perder 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 Todos 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 Mimismo 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 Excusa Excusa Para Para Tener Tener Escucha Escucha Medio Medio Mañana Mañana Madre Madre Perder 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 Todos Todos Mimismo Mimismo I I I I I I Nombre 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 Nuevo 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 Imagina Máquina Agujero Sólido Vestido 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 Adelante 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 Secreto 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 Y Y Nombre Nuevo Nuevo Imagina Imagina Máquina Agujero 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 Adelante Adelante Secreto Secreto Obligado Sustraer EMPLEADO GRANDE 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 FREIR 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 SALIR 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 Pared 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 NADIE 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 INVENTAR 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 SENCILLO 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 CASCO 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 Sustraer Sustraer Empleado Empleado Grande Grande Freír Freír Salir Salir Pared Pared Nadie Nadie Inventar Inventar Sencillo Sencillo Casco 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 Relajarse 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 De repuesto De repuesto De repuesto De repuesto De repuesto Encima 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 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Violento 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 Lucha 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 Lugar 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 Resbalón 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 Fuego 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 Orgulloso 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 Relajarse Relajarse De repuesto De repuesto De repuesto Encima Encima De acuerdo De acuerdo Amor Violento 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 Resbalón. Fuego. Fuego. Orgulloso. Orgulloso. Caballo. 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 Biblioteca. 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 Diferencia. 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 Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Voluntario. 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 Increíble. 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 Fila. 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 Edificio. Edificio. Susurro. 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 Todavía. 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 Caballo. 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 Biblioteca. Biblioteca. Diferencia. Diferencia. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Voluntario. Voluntario. Increíble. Increíble. Fila. 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 Edificio. Edificio. Susurro. Susurro. Todavía. Todavía. Actividad. 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 Información. 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 Gráfico. 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 Sano. 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 Cansilon. 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 Difícil. 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 Comida. 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 Residuos. 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 Fresco. Cuidado. 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 Actividad. Actividad. Información. Información. Gráfico. Gráfico. Sano. Sano. Cángelón. Cángelón. Difícil. Difícil. Comida. Comida. Residuos. Residuos. Fresco. Fresco. Cuidado. Cuidado. Ambiente. 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 Excelente. 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 Contaminar. 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 Contaminar Ganar 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 Salud 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 Principal 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 Ingeniero 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 Científico 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 Ángel 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 Ambiente Excelente Excelente Examen Examen Contaminar Contaminar Ganar Ganar Salud Salud Principal Principal Ingeniero Ingeniero Científico Científico Ángel Ángel Ejemplo 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 Soldado 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 Futuro 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 Naturaleza 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 Planta 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 El Respeto El Respeto El Respeto El Respeto Salvaje 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 SITIO ROSA BOLETO 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 EJEMPLO EJEMPLO SOLDADO SOLDADO FUTURO FUTURO NATURALEZA NATURALEZA PLANTA PLANTA EL RESPETO EL RESPETO SALVAJE 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 SITIO SITIO ROSA ROSA BOLETO 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 TAMAÑO 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 GEL PLÁSTICO 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 Reciclar. Champú. 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 Algunas veces. Algunas veces. Algunas veces. Algunas veces. Generalmente. 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 Pasado. 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 Empresario. 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 Combatiente. 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 Programador. 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 Tamaño. Tamaño. El plástico. El plástico. Reciclar. Reciclar. Champú. Champú. Algunas veces. Algunas veces. generales. Generalmente. 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 Pasado. Pasado. Empresario Empresario Combatiente Combatiente Programador Programador Abogado 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 Centro Comercial Centro Comercial Centro Comercial Centro Comercial Cuenco 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 Risa 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 Empujoncito Empujoncito Cuenco 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 PASPEL LANFAR LANFAR LLORAR 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 ABOGADO CENTRO COMERCIAL CUENCO RISA 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 JABÓN JABÓN PASTEL PASTEL LANFAR LANFAR LLOR 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 RUIDO 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 DILIGENTE 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 CLIMA 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 Nublado 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 Niebla 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 Templado 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 Símbolo 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 Ventoso 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 Plátano 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 Ruido Ruido Dios Dios Diligente Diligente Clima Nublado Nublado Niebla Templado Templado Símbolo Símbolo Ventoso Ventoso Plátano Plátano Valiente 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 Inteligente 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 Suerte 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 Seco 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 Brumoso 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 Nevado 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 Soleado 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 Soleado. Viaje. 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 Rápido. 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 Monigote de nieve. Monigote de nieve. Monigote de nieve. Monigote de nieve. Valiente. Valiente. Inteligente. Inteligente. Suerte. Suerte. Seco. 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 Brumoso. 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 Nevado. Nevado. Soleado. 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 Viaje. Viaje. Rápido. Rápido. Monigote de aire. Monigote de nieve. Monigote de nieve. Monigote de nieve. Volverse Creer Creer Calendario 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 Ciclo 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 Honesto 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 Sopa 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 Camarero 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 Sol 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 Temperatura 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 Volverse 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 Creer 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 Calendario 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 Ciclo 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 Camarero Clásico Sol Corredor 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 Lluvioso 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 Fábula 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 Encantador 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 Nacido 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 Trece 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 Continuar 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 Nieve 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 Mensaje 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 Luna 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 Corredor Corredor Lluvioso 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 Fábula 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 Trece 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 Continuar 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 Nieve Nieve Mensaje 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 Luna Luna Peligroso 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 Vacaciones Vacaciones Arroz 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 Partido 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 Invitación 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 Razón 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 Cómo 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 Escoger 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 Sostener 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 Prisa 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 Peligroso 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 Vacaciones Vacaciones Arroz Arroz Partido Partido Invitación Invitación Razón Razón Cómo 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 Escoger 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 Sostener 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 Prisa 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 Abeja 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 Masculino. 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 Recoger. 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 Huevo. 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 Alimentar. 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 Insecto. 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 Distrito. 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 distrito distrito quemar 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 pintar 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 gol 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 abeja 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 masculino masculino recoger recoger huevo huevo alimentar alimentar insecto 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 distrito 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 quemar quemar pintar 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 gol gol iglesia iglesia j Iglesia Recuerda Saludar 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 Brillante 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 Oscuro 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 Esquí 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 Olvidar 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 Reina 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 Líder 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 Rectángulo 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 Iglesia Iglesia Los padres Recuerda. Recuerda. Saludar. Saludar. Brillante. Brillante. Oscuro. Oscuro. Esquí. Esquí. Olvidar. Olvidar. Reina. Reina. Líder. Líder. Rectángulo. Rectángulo. Tumba. 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 Pavo. 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 Otro. 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 Maíz. 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 Memorandum. 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 Miel. Miel. Miel Miel Bloquear 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 Laico 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 Construir 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 Lado 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 Tumba Tumba Pavo Otro 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 Maíz Maíz Memorándum 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 Miel Miel Bloquear 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 Laico 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 Construir Construir Lado Lado Marrón 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 Claro 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 Noche 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 Famoso 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 Izquierda 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 Derecho 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 Oficina 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 Durante Durante Lejos 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 Cerca 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 Marrón Marrón Claro Claro Noche Noche Famoso Famoso Izquierda Izquierda Derecho Derecho Oficina Oficina Durante Durante Lejos Lejos Cerca Cerca Turismo 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 Banco 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 Redondo 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 Sugerir 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 Mientras Impresionar 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 Tarjeta postal Tarjeta postal Tarjeta postal Tarjeta postal Ferrocarril 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 Espectáculo 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 Rompecabezas 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 Turismo Turismo Banco Banco Redondo Redondo Sugerir Sugerir Mientras Mientras Impresionar Impresionar Tarjeta postal Tarjeta postal Cerrocarril Cerrocarril Espectáculo Espectáculo Rompecabezas Rompecabezas Sensación 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 Ya, 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 pasar, 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 pasar. Pobre, 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 temprano, temprano, temprano. Tigre, 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 tigre. Ruta, ruta, ruta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Asia. 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 Descubrir. 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 Descubrir Sensación Sensación Ya Ya Pasar Pasar Pobre Pobre Temprano Temprano Tigre Tigre Ruta Ruta Porque Porque Asia Asia Descubrir Descubrir Corazón 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 Isla 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 Indio Histórico 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 Correo 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 Tipo 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 Prestar 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 Alcanfar 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 Electrónico 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 Conectar 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 Corazón Corazón Isla Isla Indio Indio Histórico Histórico Correo Correo Tipo Prestar Prestar Alcanzar Alcanzar Electrónico Electrónico Conectar Conectar Mediante 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 Negocio 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 Cocinar 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 Beber. 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 Paga. 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 Cambio. 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 Perro. 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 Fallar. 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 Necesitar. 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 Orden. 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 Mediante. Mediante. Negocio. Negocio. Cocinar. Cocinar. Beber. 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 Paga. Paga. Cambio. Cambio. Perro. 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 orden tienda 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 espacio 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 fuerte 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 amarillo 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 lento 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 Avión 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 Exterior 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 Lirio 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 Mercado 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 RICO 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 Tienda 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 Espacio Espacio Fuerte Fuerte Amarillo 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 Lento 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 Avión 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 Exterior 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 Vemos Lnote Loro Lilo L jogo Loco 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 Rico. Rico. Vender. 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 Dominar. 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 Regreso. 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 Propietario. 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 Cazar. 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 Captura. 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 Oreja. 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 Punto. 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 Estudiar. 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 Supervivencia. 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 Vender. 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 Dominar. Dominar. Regreso. Regreso. Propietario. Propietario. Cazar. Cazar. Captura. Captura. Oreja. 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 Punto. Punto. Estudiar. Estudiar. Supervivencia. 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 Cola. 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 Juntos. 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 Seguro. 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 Costoso. 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 Mitad. 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 Mitad Comunicar 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 Movimiento 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 Pregunta 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 Débiles 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 Barato 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 Cola 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 Juntos Juntos Seguro 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 Costoso 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 Mitad 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 Comunicar 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 Movimiento Fue A Barato. Barato. Salvar. 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 Frío. 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 Esta noche. Esta noche. Esta noche. Esta noche. Cielo. 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 Dinero. 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 Parecer. 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 Servicio. 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 Niño. 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 Excursión. 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 hace salvar frío esta noche cielo dinero parecer parecer servicio servicio niño excursión excursión hace hace pierna 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 conjunto 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 poner 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 solo 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 empujar 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 telescopio abajo 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 juguete 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 tierra tierra azul 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 y 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 Solo Empujar Empujar Telescopio Telescopio Abajo Abajo Juguete Juguete Tierra Tierra Azul Azul Flotador 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 Fuera de Fuera de Fuera de Transbordador Espacial Transbordador Espacial Transbordador Espacial Transbordador Extraño 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 Suave Nube 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 Daño 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 Sitio Web Sitio Web Sitio Web Sitio Web Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento Ligero 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 Flotador Flotador Fuera de Fuera de Transbordador espacial Transbordador espacial Extraño 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 Suave 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 Nube 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 Daño 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 Sitio Web Sitio Web Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento Ligero 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 Blanco 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 Saltar 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 Propio. 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 Suelo. 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 Cometa. 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 Además. 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 Más. 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 Museo Museo Círculo 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 Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Blanco Blanco Saltar Saltar Propio Propio Suelo Suelo Cometa Cometa Además Además Más Más Museo Museo Círculo 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 Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Esconder 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 Tijeras 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 Buscar 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 Mendigar 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 Media 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 Pasaporte 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 Solitario 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 Fiebre 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 Medicina 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 Tablero 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 Esconder 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 Tijeras 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 Buscar Buscar Mendigar 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 Media 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 Pasaporte Pasaporte Solitario Fiebre Medicina Tablero Líquido 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 Ocurrir 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 Poema 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 Grazioso Poema 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 animar evento sacudir líquido líquido ocurrir ocurrir poema poema gracioso gracioso favorito personaje personaje mascota mascota animar animar evento evento sacudir sacudir esposa 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 a lo largo 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 importante 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 Sin, 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 sin. Obedecer, obedecer, obedecer. Obedecer, informe, 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 informe. La seguridad. La seguridad. La seguridad. La seguridad. Eléctrico. 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 Esquina. 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 Caso. 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 Esposa. 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 A lo largo. A lo largo. Importante. Importante. Sin. Sin. Obedecer. Obedecer. Informe. Informe. La seguridad. La seguridad. La seguridad. Eléctrico. Eléctrico. Esquina. 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 Que suena. Hecho. 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 Soiñoliento. 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 soñoliento la carretera la carretera la carretera la carretera tráfico 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 conductor 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 vehículo 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 pocos 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 soltar 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 fumar 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 mantener 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 hecho Hecho Soñoliento La carretera Tráfico Tráfico Conductor Vehículo Pocos Pocos Soltar Soltar Fumar Fumar Mantener Mantener Todo 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 Completo 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 árbol póster póster importar 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 oír oír asesorar 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 ausente dolorido 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 todo 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 completo completo árbol árbol póster póster importar 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 oír 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 asesorar 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 dolorido 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 oír 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 oír